aquí despertando en la habana cuba en la guinera despertando desde que uno se levanta sufriendo amargura aquí estoy preparando para la visita de de mi hijo e ir contra la visita en vez de levantarse las personas con el ánimo contento voy a trabajar voy para la playa voy con mi familia aquí no aquí el que te levanta hay indignación mira para la visita de mi hijo todos los días en la misma indignación todos los días en la misma y situación no cambia nada no cambia nada y le repito que todos los vídeos que vamos a su lado para para los de arriba y este vídeo monta mostrando la inconformidad que siento y la inconformidad que tengo con todo la sentencia mía me la traen los agentes de la seguridad del estado debería traérmela el abogado mi lucha cívica continúa por la libertad no voy a parar lo único que pido es salud para enfrentar toda la injusticia esta salud voy a estar por aquí todo el tiempo que sea necesario voy a estar por aquí todo ese proceso ha sido más manipulado manipulado todo ha sido en vano todo manipulado manipulado no importa usted sabe y sabrán todos esos son jóvenes encarcelados justamente allí una sola causa la 145 una sola causa la aquí en la guinera la causa 100 145 este con 12 aquel con 8 aquel con 14 aquel con 16 todo está manipulado todo al hijo de wilber échale 12 todo ahí viene a cuadriculado todo no hubo justicia nunca nunca hubo justicia le recuerdo que mi hijo es culpable para ustedes para el proceso en mañado ese que se hizo en todos los juicios que no ponen el juicio por el televisor porque no pueden ponerlo porque se demuestra cuando los jóvenes se levantan y le dicen lo que pasó de verdad güey le dicen no juega ahí pasó nosotros estábamos sentados y nos vinieron a enfrentar por eso no se pone mi hijo es culpable para ustedes para 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 el juicio ese para 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 la justicia usted para su mamá para su mamá para su papá para sus hijas que están ahí no es culpable para para nosotros para la verdad para para la verdad y justicia es inocente lo tienen cumpliendo 12 años allí y yo como padre defendiendo la mentira que se construyó alante de nuestros ojos voy a estar por aquí reclamando siempre por su libertad por la libertad de todos voy a estar reclamando no hay libertad, no hay libertad estamos viviendo en la pobreza, en la miseria el país está así, todas esas madres ya han salido al sal su voz, no ha sido por gusto ni nadie la ha pagado ha sido porque se lo están sintiendo la miseria está tocando la puerta, mira más puertas todos los días no hay arroz, no hay azúcar no hay aceite, es real lo que se está viviendo no es mentira, no están saliendo porque quieren salir, no, están saliendo era el que indignación la java, ir para allí preso a verlo entre la reja las hijas entre la reja 12 años de dónde, de qué qué delito cometió él, a quién golpeó a quién golpeó, a quién maltrató, a qué qué se robó, qué hizo, invento eso que han fabricado ahí, recuerdo que es culpable para ustedes bendigo todas esas madres que están luchando todo este proceso sola todo este proceso sola todo este proceso injusto que nos han hecho pasar por eso digo voy a seguir luchando por la libertad a mi nieta para poderle comprar un velocipio a mi nieta llevarla a algún lugar agradable a qué lugar agradable se puede llevar dónde están las cosas para los niños aquí que se la están sintiendo los niños se la están sintiendo todas sus confituras son en MLC no hay confituras para comprarle no no se puede no lo hay todo es MLC el cubano quiere vivir en dignidad y con tranquilidad y paz la paz está combinado de aquí a los tres días empieza a buscar tostadas cosas esto lo otro hasta cuándo hasta cuándo quieren un alivio suelten a todos esos muchachos que tienen presos justamente para que vean mira como respiran para que puedan respirar mientras estén presos y justamente ahí no va a haber y respiro ni por aquí ni por allá no va a haber que respiro no lo va a ver porque esta injusticia esta mentira no va a poder con la verdad no se va a poder esconder atrás de la verdad la mentira es más grande que la verdad va a salir el Sola esta mentira que tiraron en el fondo del mar que está saliendo a flote Sola Sola está saliendo a flote voy a estar por aquí voy a estar por aquí luchando por la libertad de mi hijo no me voy a callar ni me voy a no voy a seguir luchando por la libertad a como pueda y como pueda porque no hay no hay nada no hay no hay no se puede porque si ustedes tienen mucho poder eso si tienen ustedes pero concepto de familia no hay concepto de familia si no nos destruyen a la familia como la están destruyendo porque aquí le está hablando un padre de familia no está hablando no estoy hablando como padre de familia la injusticia que se cometió y con mi hijo voy a estar por aquí siempre voy a estar por aquí siempre recordándole lo injusto que han sido con todo con la justicia contra esos jóvenes los tienen presos todo por lo que se está pasando